Desde finales del siglo XIX, el avance de la investigación médica y el desarrollo tecnológico, junto con las demandas sociales derivadas del reconocimiento del derecho universal a la salud, impulsaron la especialización profesional entre los profesionales sanitarios. Si desde la Edad Media había un pluralismo asistencial con médicos, cirujanos, barberos, sacamuelas, algebristas, veterinarios, boticarios y parteras, ahora en el seno de la medicina se creaban especialidades como la cirugía, la ginecología, la pediatría, la psiquiatría, la dermatología, la sifilografía, la odontología, que en lo sucesivo fueron el punto de partida de otras especialidades y subespecialidades acordes con nuevas tecnologías. En el antiguo régimen, los hospitales vinculados a la caridad de ciertas órdenes religiosas y a organismos municipales eran lugares de asistencia social destinados a pobres y marginados, huérfanos y vagabundos. Los lugares que atenuaban el impacto de la exclusión social. El reformismo liberal, decimonónico, aplicó leyes contra la pobreza, las llamadas leyes de pobres o Pugló, convirtiendo los hospitales en instituciones de beneficencia junto a los asilos de niños, ancianos y marginados. En algunos casos eran lugares de aislamiento y reclusión, como los lazaretos, los asilos psiquiátricos o las casas de maternidad. Eran instituciones de control social donde la práctica sanitaria no era lo esencial, sino algo secundario. Durante el siglo XIX, la medicina clínica se practicaba en consultorios privados y en hospitales generales. Desde finales de ese siglo, el desarrollo de la medicina experimental basada en técnicas de laboratorio transformó el espacio asistencial. Una de las consecuencias fue la especialización profesional. Influyó la ampliación de los conocimientos, pero también las demandas sociales y económicas. El contagio y las enfermedades infecciosas y epidémicas se reinterpretaron de acuerdo con un nuevo paradigma, el de los microbios, y la fisiología y la terapéutica adquirió una orientación experimental que requería nuevas instalaciones, laboratorios, métodos de análisis, de diagnóstico y nueva terapéutica. Todo ello favoreció el desarrollo tecnológico y perspectivas más localistas del cuerpo humano y de sus enfermedades. Por otra parte, la epidemiología acotaba las enfermedades sociales dominantes como fundamento de las políticas de medicina social. La consolidación de las profesiones sanitarias legitimó el monopolio de las prácticas curativas y su control social frente al intrusismo. Se generaron espacios de organización como los colegios profesionales, asociaciones de especialistas en pediatría, ginecología, traumatología, venereología y otras, además de publicaciones especializadas, congresos, programas de formación de especialistas, institutos de investigación y servicios hospitalarios. Este proceso de especialización se consolidó desde mediados del siglo XX en el marco de los sistemas nacionales de salud, donde los hospitales se convirtieron en el espacio de incorporación de las tecnologías más innovadoras y del imparable proceso de especialización médica. Nuevos ámbitos, como la alergología, reumatología, oncología e hematología, son algunos ejemplos que permiten entender el proceso de subespecialización que en los últimos años ha llevado a la aparición de especialidades como la cirugía de trasplantes, la medicina deportiva o los cuidados paliativos. La universalización de la asistencia y la revolución tecnológica, impulsada por las industrias de la salud, ha transformado la asistencia sanitaria especialmente desde mediados del siglo XX. Primero fueron los rayos X y la electrocardiografía, más tarde la industria farmacéutica, antibióticos, analgésicos, vitaminas, tranquilizantes, neurolépticos, quimioterápicos y finalmente la revolución en las técnicas derivadas de la física aplicada a la medicina. Si durante los años 1950 fueron los análisis clínicos, el ecógrafo y la cirugía de láser, a partir de 1970, la confluencia de la informática, la microelectrónica y la física de partículas revolucionó la capacidad de visualización e intervención sobre el cuerpo humano. Fruto de ello fue el uso médico del escáner, las técnicas de endoscopia, el marcapasos, la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones. ¡Gracias!